evolución estos son algunos de mis vídeos que recuperé de mis inicios como bailarín fueron cinco años muy difíciles pero a pesar de todo nunca dejé de bailar fui mejorando poco a poco y seguiré aprendiendo mucho más gracias por todo el apoyo a esas personitas divinas que siempre están pendiente de mis vídeos estos son mis inicios 2017 dos mil dieciocho y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. sube la temperatura, vamos a seguirla ya afuera.